Se realiza la inauguración de la exposición del concurso del 85 Día del Platero en las instalaciones de Casa Borda, en donde estuvo presente el ganador del primer lugar de Anillo para Mujer, el cual explicó a los presentes cómo realizó su diseño y algunos métodos de elaboración. Bueno, pues estoy muy contento. Fui yo el afortunado que se llevó el primer lugar en la rama de Anillo para Mujer. Está hecho a base de técnicas tradicionales, como lo que es el calado, el soldado, pero aquí lo más interesante de la pieza es que está hecha en una técnica que es la que yo manejo, que es la técnica del desbastado a lima. Una sola pieza que forma la anilleta con un alambre de un espesor del 6 del calibrador, y lo digo con toda seguridad porque sé que los artesanos plateros saben de esto. Y lo fui adelgazando, lo fui limando de tal manera que en la parte central del alambre tuviera un espesor del número 12 del calibrador. Entonces, esa sola pieza es la que forma la anilleta y se dan cuenta, tiene una serie de movimientos donde sale por la parte de arriba, la parte principal del anillo, donde lleva incrustadas las perlas con un sistema de perno oculto. Dicha inauguración estuvo amenizada por el violinista Luis Zabat Figueroa Martínez. Es un talento que más que venga de sangre por los Figueroa Señor, es un talento que más que nada Dios me dio y yo lo estoy aprovechando al máximo y lo comparto con la gente para que la gente pueda disfrutar de lo que yo hago, tanto como yo lo disfruto. Municipio de Iguala de la Independencia, Señor, con un profesor muy prodigioso, la verdad, le agradezco mucho al profesor Jair Lozano de Iguala, un profesor excelentísimo, la verdad, le agradezco mucho a él, ahí aprendí con él a tocar el violín. Me he presentado en diferentes lugares como el Ayuntamiento Municipal de Iguala, que es el auditorio que tiene dentro, el Teatro del Pueblo que se encuentra en los terrenos de la feria y he tenido conciertos, como decirlo, privados, con contrataciones de la gente y me he presentado en ellos en diferentes lugares de todo el municipio. ¡Gracias! Se hace la invitación a la Ciudad de Iguala, ciudadanía tesqueña y turistas de esta ciudad a que asistan al Centro Cultural Casa Borda a observar las piezas realizadas por artesanos plateros.